resolveremos para ello primero tenemos que convertir en fracción a ese número decimal así que vamos bajando todo lo demás ahora como lo convertimos en fracción primero en la parte de arriba va todo esto pero sin el decimal y si no está el decimal cero este lado no vale nada o sea queda solamente uno en ese decimal ahora debajo siempre primero un 1 y como después del punto cuántos números vemos un solo número entonces un solo cero si hubieran varios números después del punto habrían varios ceros abajo también ahora para que el exponente se convierte en positivo sólo tenemos que invertir la fracción justo así o sea al revés cuando se invierte automáticamente el exponente cambio de signo de lo que era menos ahora va a ser más o sea sólo 1 ahora división 10 entre 1 10 todo esto sale 10 10 elevado a la 1 10 porque cualquier número que lo elevas a la 1 resulta el mismo número así que respuesta 10